Pero, pero pásame un vasito de agua, que vengo cansado, ah. La clarita del amor es lo que necesito yo. ¡Martín, mi amor! ¡Mechi, Mechia! ¿Qué te pasó? Ay, Rosibel, Rosibel. Es un asuntito delicado, mi estimada señorita. Su problemita va a ser un sufrimiento bastante grande, que recién empieza, los dioses medio confirman que usted tiene un embarazo. ¡Mechi! Tenemos que buscar al profesor. Tiene que hacerse cargo del chico, guau. Tenemos que buscar. Yo me quiero ir a mi casa. ¡Pero, Mechia, no! ¡Lárgate! Por favor, papita. ¡Lárgate de mi casa! No me hagas eso. ¿Huiste? ¡Lárgate de mi casa! ¡Lárgate! ¡No te quiero ni ver! Papita, por favor, no me botes. No me hagas esto, te lo suplico. Eres, eres una mala agradecida. ¿Cómo es que te estás burlando de mi casa? Mamita, por favor, ayúdame. No tengo a dónde ir. Por favor, papita. ¡Ese hora que veas antes de hacer esas cosas! ¡Ah! ¿Entendiste? Perdóname, papá, por favor. Mamá, salte, por favor. José, José, por favor. Perdónala. Apenas es una niña, José, José. Yo soy el dueño. Yo soy el dueño de la casa. Y aquí, yo soy el quindicido. ¿Entendiste? Tú te ibas para adentro. ¿Entendiste? Mamá, por favor. Y tú sigues tu camino. Mamá, no le traigo. Lárgate. Lárgate de mi casa. No me dejen, por favor. Lárgate tú. Malagradecida. Hija malagradecida. Lárgate de mi casa. ¿Ahora qué voy a hacer? Papito, ¿por qué me pasa esto? Dios. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿A quién hice tanto daño para merecer esto? Ay, Dios. ¡Menshi, Menshi! ¡Ay, Rosy, ven! Mechita, ¿qué hablaste con tus papitos? Sí, me botaron de la casa. Ay, no me he hecho. No sé qué hacer. Tenemos que buscar al profesor, Mechita. No vamos a buscar al profesor. La Rosita me dijo que él tiene familia. No, Mechita, no ha de ser. Si en el pueblo no le hemos visto con mujeres ni con guaguas. Y a la otra vez le vi con la una, una señorita. Pero él me dijo que le iba a dejar por mí. No te preocupes, Mech. Vos te vas conmigo a mi casa y te quedas el tiempo que tú quieras. Gracias, Rosy. Vamos. Y lo buscamos al profesor y que sea el cargo de ti y tu criatura. ¿Oíste? Vamos. Ay, Diosita. Ahora sí vamos a buscar a tu papito. Yo sé que sí me va a ayudar. Además, en ese Facebook de él no había nada de esa señorita. Así que nos va a ir muy bien, mi amor. Martín. Martín. Ay, por fin te encontré. Mi joven profesor de amor. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo supiste dónde vivo? Rosybil me ayudó a buscarte por Facebook. ¿Qué está pasando aquí? ¿Y usted por qué está panzón igual que yo? Porque estoy embarazada, niñita. ¿O acaso no te acuerdas que hace unos meses fui a darle la buena noticia a Martín? Además, te tengo buenas noticias. Pero bueno, dinos, ¿qué haces aquí? Es que vine a avisarle a Martín que... Profesor Martín, por favor. Bueno, vine a avisarle que estoy embarazada de él. ¿Qué? Este debe ser un chiste de muy mal gusto. No, no es verdad. Yo no sabía nada. Además, tú, tú me dijiste... ¡Ya, suficiente! ¡Fuera de aquí! ¡No quiero saber nada de ti! Pero es que no tengo a dónde ir. No me interesa. Si no tienes dónde vivir, dárgate a tu pueblo. Pero yo pensé que tú... Mi amor, escúchame, por favor. ¡Suéltame! ¿Estas son tus formas de amarme? ¡Eres el colmo! ¿Te das cuenta que ella es una niña y que puede denunciarte? ¡Ella es tu alumna! Pero ella no lo es y no pienso regresar. Además, ¿quién me asegura que esa es mi hija? Ah, entonces sí tuviste algo que ver con ella. ¿Sabes qué? Recoge tus cosas y te largas de aquí. Mi amor, yo te amo solo a ti. Sé que he cometido un error, pero perdóname. Por favor, déjame solucionarlo. Es contigo y con mi hija con quien quiero pasar el resto de mi vida. Soluciona este problema. Porque yo no quiero tener que decirle a mi hija que su padre está preso porque embarazó a su alumna. Ya sé lo que tengo que hacer. Mira, esta es la chica de la que tienes que encargarte. ¿Ya? Es la que siempre vende comida aquí a la fuera de la escuela. Encárgate de ella. Mi trabajo ya está hecho, patrón. Ustedes preocupen. Ustedes preocupen. Aquí te mandaron un regalito. Tranquila, mi amor. Tú y mi princesa van a salir demasiado bien. Tú tranquila, yo estoy aquí con ustedes, ¿sí? Tenemos que ingresarla. Está bien. Mi amor, tranquila. Dios mío, que mi hija salga todo bien, por favor. Te prometo que no volveré a cometer los mismos errores del pasado. Cuídamela mucho. Ayúdame, por favor, llenando este formulario. Paciente embarazada con herida de bala en el área abdominal. Espérame. Necesito emergencia, por favor. Diagnóstico sugerido. Paciente con herida de bala en el abdomen. Necesitamos salvar a la bebé de inmediato. Quirofona, listo. Vamos. Dios mío, ¿qué hice? Dios mío, 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 Dios mío.